El tiempo no avanza, no quieres seguir Despliegue entre cuerpos, de almas que buscan sentir Un sueño eterno, dormir es más que vivir Entre sombras que pasan, que cambian mi voz Sin color Sin color Sin color Sin color Sin color Oh 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 El tiempo no avanza, no quieres seguir Despliegue entre cuerpos, de almas que buscan sentir Un sueño Un sueño eterno Un sueño eterno, dormir es más que vivir Entre sombra Entre sombras que pasan, que cambian mi voz Un sueño esperados Sin color 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 Pequeños recuerdos De tiempos de sueños Suspiro sincero sintiendo Las hojas caer De pensar que poco a poco La raíz se pudió Fue esclavo del miedo Sin romper el silencio Oh no Volando al vacío Mirando mi vida Pasar Sin color 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 Sin color